Ese año campeona. Campeonamos ahí con San Lorenzo. ¿Cómo fue ese proceso, digamos, que lograron el título? Porque campeonar en Argentina, tú sabes que uno que ha estado en Argentina sabe lo duro que es. Ese pocho era el Kuki. Las veces, ¿no? Que zapato, que zapato. Y ese zapato tiene pata, le escondían. Como si no, le prendían feo. Te agarraban como muleto, como que cábala, ¿no? Que donde ibas siempre campeonabas o siempre estabas ahí. Salí campeón de San Lorenzo. Vine a la NUS, salí campeón. Y vine a la U, salimos campeón también. En 2008. Con Gareca. Con Gareca. Claro. Primero, se paraba en la puerta y escuchaba. Antes de subir a U. Antes de subir. ¡Eh! Para, para. Cambiá, Carla. Reggaetón, reggaetón. No, no, reggaetón. Todos los viajes de reggaetón. Reggaetón recién subía. En esa, hasta que no se perdió. Se perdió en un partido, dos partidas. Cambiaba de música. Sí. Te veía con unos zapatos verdes. ¡Ah, para! ¡Eh! ¡Ah, no, no! ¡Cámbale, cámbale, cámbale, cámbale! La del piquito. Ese fue con un estilo. Yo creo que como que tú, no que tú. Yo te veía como que tú dudaste, ¿no? ¡Claro! ¡La fe! ¡La fe es lo más lindo de la vida!